Buenos días, buenos días. Son 5.27. Vamos a empezar a hacer las doncheras el día de hoy. Pero primero voy a poner café. También voy a poner a cocer unos huevitos para el desayuno de las niñas. Ya tengo este cafecito. Ahora sí, vamos a empezar. Últimamente no he grabado los lonches de Kimmy, pero Kimmy sigue llevando lonches todos los días. Simplemente que se me ha puesto ella como un poco más delicada, selectiva de qué es lo que quiere llevar. Y no me deja como ponerle lo que yo quisiera. Pero pues bueno, solamente ella sabe cómo es que vive allá en la escuela. Cómo es que se la lleva, qué tanto tiempo tiene, etc. Son 6.41. Adivinen qué. Noa ya despertó, chicas. Y todavía ni he despertado a las otras niñas. Pero bueno, vamos a despertarlas. Pero primero le voy a servir su leche a Noah. Vamos a ver. Ten tu leche, mi amor. Ten tu leche. Leche, di gracias. Y ya va a despertar a las otras niñas. Samantha. Es hora, mami. Dana. Es hora, mami. Son 7.4, chicas. Por fin terminé esas loncheras. Así que vamos a prepararle un desayuno a las niñas rapidito. Aquí ya está el desayuno de Kimmy, que es la que ya está lista, teníamos. Buenos días. Buenos días. Aquí está tu desayuno. A Samantha no le gusta el aguacate, así que a ella no le puse aguacatito. Desayuno, ¿ok? Y pues también sale Dana, más que Dana todavía no viene. Niñas, aquí hay muchas frutas, si quieren, mi amor, ya está lavadita. Vean que ya peiné a Dana. Hoy se me hizo un poquito más tarde, así que algo rapidito. Así quedaría ya a Samantha. Vean que Samantha ya se va. Bueno, ya se van todas, ¿verdad? Ay, mis amores. Y tú ya estás despierto desde hace rato. Bye, Kimmy. Bueno, pues ya se fueron las niñas a la escuela. Hoy Kimmy también entró tarde. Los miércoles entró tarde y pues básicamente es entre la misma hora que ellas. Pero, ay, chicas, hoy sí me estresé demasiado. Nos despertamos temprano. Bueno, yo me desperté temprano y me atrasé. No sé ni por qué. Antes de preparar el desayuno estamos aquí. Di hola, di hi. Hi. Tú no eres tímido. Tú no eres tímido para nada. ¿Qué te crees tú? Estamos viendo Miss Rachel, chicas. Aquí me pongo también yo a ver. Se llegó la hora del desayuno de Noah. Ayer me sobraron unos panques que tanto le gustaron. Así que se los voy a calentar a ver si se los quiere comer. Pero aparte le voy a hacer un huevito a la mexicana. Se me antojó. Le voy a calentar cuatro. Ya si quiere más, pues ahorita le caliento más. Vamos a agregarle la cebolla y también ajito. A mí me encanta el ajo, chicas. Le da un sabor súper, súper rico, la verdad. Ahora sí, mi jitomatito, como quisiera agregarle chilito, pero pues no puedo. Ay, no, no me quise quedar ese manzano. Le doy el chile, 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 chile serrano. A Noah ya le tengo aquí su platito. Y la parte más, por si no se llena. ¿Listo para desayunar? Vamos a ver qué tal come Noah hoy. No sé por qué, pero le siento que le va a dar fiebre. Pero pues ojalá que no. Come, ok. Vete a tu agua. No sé por qué, pero le va a dar fiebre. No sé por qué, pero le va a dar fiebre. No sé por qué, pero le va a dar fiebre. Bye. Bye. Bye, David. I love you. No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Quieres comer más o ya terminaste eso? ¿Qué? ¿Más? ¿Qué? ¿Quieres más huevito? ¿Quieres más huevito? Esa es tu cuchara, ¿ok? Tu cuchara, papi Hoy no ha comido muy bien Yo también ya voy a comer Desayunar Ya que terminamos de desayunar Voy a darle un poquito de amor a mi cuarto El día de hoy tengo dos citas Una para Samantha y una para mí Así que desde ahorita voy a ir buscando Qué me voy a poner Para bañarme antes de ir por Samantha Estaba por tender la cama Y este bebé me dice No, no O sea que nos vengamos a acostar ¿No quieres que lo atienda? Ya ven que no tengo ganas de hacer nada Y Noah no me ayuda Bueno, voy a buscar lo que nos vamos a poner al rato Para no estar ahí lidiando con qué Como andan fermito Así como en gripado Le voy a poner pues ese pants Con esta camisa Que si la combina, ¿no? ¿Por el osito? Ay, yo digo que sí Ya no le he lavado su ropa Ya no tiene muchas opciones Pues ya los calcetines no importan Los zapatos Ay, no sé Estos yo creo que sí Estos Estos oscuros O estos Ay, no sé Pues le voy a poner estos No sé si le combinen Pero pues ya Y pues me encanta perfumar Le aquí su ropa Antes de ponérsela Pues yo supuestamente Me voy a poner Esta blusa Y este short Que se acuerda Que compré como por 3 dólares Y es de embarazo La última vez que me lo puse Me quedaba súper flojo So ahorita voy a ver Si me queda Y pues esa sería mi ropa Le puse ese nuevo Por a Manoa Y es que le estoy poniendo Mucho Rachel Y me siento que ¿Qué pasa? Siento que Está aprendiendo más El inglés que el español Así que dije No, vamos a buscarte Algún español Bueno, pues son casi Las 12 Ya me bañé También ya está bañadito Noa Está cambiadito ¿Qué pasa? Solamente falta Ponerle sus zapatos Pero no sé Si se vaya a quedar dormido Así que no se los puse Voy a hidratar mi cara Que tanta falta le hace La verdad que Que es difícil Es bañarte Al momento de bañarte Con tu bebé también Ay no O sea que se me hace Demasiado difícil Por la pancita Pero no Usualmente no me gusta Bañarme con él Porque siento que Batallo más Pero como voy a andar De cita a cita Luego ya no voy a Alcanzar a bañarlo Totalmente ya me acordé Porque es que yo Me arreglo primero Y después arreglo a Noa Ya supuestamente Yo ya lo tenía listo Él ya se quitó Los calcetines Ya le anda bien a gusto Y yo aquí Con el equipo Corriendo chicas Que ya casi es hora Y él ya se quitó Los zapatos Oh my god Pero bueno Se supone que Debí de haber aprendido La lección Ay 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 Chicas ¿A poco no se mira Tan padre El pelo suelto? Pero no lo puedo Tener suelto chicas Porque yo me desespero Me pongo nerviosa Me pongo a sudar mucho De que Si me lo dejo suelto Si yo ando sola Pero así ya Que tengo que llevarme A no A llevarme a los niños Yo la verdad Me amarro el pelo chicas Y es que Es muy difícil Andar para ahí Para acá Agachándome Y todo Y con el niño A un lado Así que me voy Voy a agarrar Un pelo Y una trencita No pues así Más o menos Ya nada más Con una trencita Vamos a ponernos Un poco de perfume Si un día Me quieren regalar algo Regálenme perfume Chicas Me encantan los perfumes Y más si son dulces Ah no es cierto Siempre me aseguro Que sea dulcito Porque son los que me gustan Chicas Pues ya hay Más o menos Yo no sé Si esto combina O no Chicas Pero Quiero andar cómoda Vamos amor ¿Qué pasa? Le llevo aquí frutita Y los panquilla Para que se acaben O si se agarra Y llorando Y así Pues ya solamente Estoy esperando Que llegue Samantha Para irnos a la cita Que es a la una Me dijeron Que tenía que estar A las 12.45 Pero el lunes Hice lo mismo Llegué a las 12.45 Como 12.40 Y estaba cerrada La clínica Abrieron 12.45 Hice check-in Y no me atendieron Como hasta la 1.10 Y dije Ay no En esos 15, 20 minutos Pues no Ya como que se enfado Y dije No, 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 no Y ahorita ya se mira Como que tiene sueño Así que buena suerte Para mí Bueno pues ahora sí Ya voy de camino A la clínica Di hola Samantha Hola Vean que ya acabamos De llegar Y este bebé Ya se empezó a quejar Ya le di una fresita Una serpiente He salido de la clínica Chicas Y a mí les dije Bueno sí les dije Verdad que tiene Una cita para Samantha Y estoy aquí Afuera de casa De mi mamá Mi mamá no está Le encargué a Danita Y pues no está ahorita Di hola Hola Estamos aquí Distrayéndonos Un ratito Tengo cita Con el doctor Ahorita A las 3 y media Así que espero Que mi mamá Sigue Chicas Es la que me va A cuidar ahorita A los niños Y no Se quedó Dormidito Así que Estoy aquí En la van No quiero Bajarlo Y que se despierte Porque no había Dormido Chicas Así que Vamos a esperar Pues ya dejé No aquí Bien dormidito Mi mamá Sí se va a tardar Así que le dije Que mejor La esperaba En mi casa Y aquí me van a cuidar Los niños Y es que lo que pasa Que tengo hambre Y vine a comer Chicas De camino a la casa Agarramos frutita ¿Verdad mami? Sí Pues recién Llegué a mi cita Llegué súper tarde Ya que mi mamá Me tenía que cuidar A Noah Y llego tarde Y llegué tarde Pero creo que Si me van a atender Vamos a ver He salido De mi cita Chicas Oficialmente Ya me van a dar Las citas Cada dos semanas Esto cada vez Se vuelve Más y más real Y estoy como Más 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 Nerviosa De cómo me vaya a ir Es para todos Los nuevos Por aquí Es primera vez Que yo llevo Un embarazo Sola Primera vez Que voy a criar Un niño sola Y no es porque Yo lo decidí así Simplemente Que las cosas se dieron Muchas veces Me juzgan Como si yo Fuera maga Y yo hubiera sabido Que Yo ya no iba a estar Con el papá De mis hijos Y no es así Simplemente No quiero hablar Por qué Ver el por qué Pero yo no iba a seguir En una relación Donde no era saludable Así que Hoy hablé Hoy hablé Con mi doctor La primera pregunta Que yo le hice Es que si Kimi Puede estar ahí Conmigo Y me dijeron El doctor dijo Que no tiene ningún problema Pero tengo que preguntar Al hospital Así que si el hospital Me dice que sí El feliz Pues yo quiero Kimi como apoyo También Segunda Es de que ya Firmé Donde Yo Me voy a operar Chicas Con sentimiento Para esterilización Me dijeron ¿Por qué no le dices Mejor al papá Que se opere? Pues sí Verdad Si fuera tan fácil Chicas Y así debería de ser Porque Ahí andan Embarazando a uno Pero bueno Como que no quería El doctor Como que dice Está segura Y yo pues sí Ya tengo Va a ser el quinto Dice Yo te recomiendo Que esperes un año Porque si no Después Qué tal si Algo pasa Con este embarazo No No se da Y cosas así Y yo como Pues es que yo Yo ya sé Que yo ya terminé Porque ya son Cuatro niños Más este Y aparte que Pues yo ya no Tengo una relación Y ya no quiero Tener más hijos Así que ya Pues ya firmé Para que me operen Me van a operar Al siguiente día De que yo tenga Mi bebé Estoy un poco nerviosa Tengo que leer Un poquito más Porque ellos No me dieron Más información Les pedí un folleto Pero no me dieron Más que el consentimiento Para leerlo yo en casa Pero bueno Chicas Vamos a casita Que me esperan mis hijos Adivinen A dónde vamos a ir Chicas El día de hoy Anduve tan ocupada Tuve dos citas Las de la clínica Se tardan tanto Que dije Saben qué Desde ayer Planeé Dije Hoy no voy a cocinar Vamos a comprar una pizza Ya tenemos rato Que no comemos pizza Y se me antojó Voy a hacer una ensalada En la casa Y pues ya Con unos Tomatitos Cherries Que acabo de comprar Pero bueno También Antes de terminar Este vlog Quería preguntarles A ustedes Si alguna de ustedes Se ha operado Para no tener Tienen más bebés Déjenme saber Sus experiencias Me pone un poco nerviosa Este tema Y Tengo literal Un mes Para pensarlo A lo que más Le tengo miedo Es a las Al Al recuperarme De Si va a haber alguna diferencia Porque pues Voy a tener un bebé Recién nacido Voy a tener A Noah De casi dos años Y lo que no quiero Es estar En cama ¿Me entienden? Yo en todos Voy a buscar Más información Pero pues Nada mejor Que las experiencias De uno Que ya lo ha vivido ¿Verdad? Así que déjenme saber Porque definitivamente No quiero más bebés Pero Eso es a lo que Le tengo miedo Chicas Pero bueno Vamos por nuestra pizza Pues así Vamos a cenar El día de hoy Chicas Una rica ensaladita Con pizza Espero que tengan Una excelente noche Y nos vemos mañana Con otro video más De los lonches Y vlog Bye